Antes iba a hacer un saludo, pero me dijiste que me hiciera saludo de nuevo. Mejor evitemos el saludo sin alcohol. Porque es lindo este lugar donde nos recibe aquí en Relajado. La terracita. La terracita, la famosa terracita. Sí, la terraza de la funa. De la funa. Igual fue penca, por decirlo de alguna manera, porque es tu hogar, es tu lugar, que es donde estáis tranquilos, pero donde uno debería sentirse quizás más cómodo que en ningún otro lugar. Sí. Varias cosas. A ver, claro, es penca que los vecinos te graben, que te suban a Twitter, que pongas el lugar donde vives, porque eso es público, cualquiera puede ver. Entonces aparecía ahí mi dirección, aparecían videos de la terraza. Entonces, a ver, nosotros ese día habíamos hecho una despedida para un amigo que se iba a vivir a España. Éramos poquita gente, que éramos creo que 10 o 12 personas. Hicimos un asadito y nos quedamos después del asado haciendo sobremesa. Nunca fue como lo subieron algunos a redes sociales, que había sido un carrete descontrolado con música. No, nunca fue. Lo que pasa es verdad que este edificio es más chico que el del frente. El del frente es un poquito más alto. Entonces es verdad que rebota bastante el ruido. Eso lo reconozco. Pero llegar al extremo de resolver tus conflictos entre vecinos, fundándote en las redes sociales, etiquetando al canal donde trabajas, me parece un poco mala leche. Creo que hay otras formas de resolver los conflictos entre vecinos si es que de verdad hubo un problema. Y eso te trajo más problema... Y otra cosa que es muy perversa a nivel redes sociales y a nivel internet es que hay determinados portales web que se dedican a hacer noticia en base a lo que pasa en Twitter o en base a lo que pasa en redes sociales sin confirmar con las fuentes si de verdad fue así. Es decir, un vecino subió un video de mi terraza donde no se veía mi cara porque acá hay una vampara que nos tapa diciendo el periodista de televisión de arroba de televisión arroba Roberto Cox vive en esa terraza en tal calle, en tal dirección y hace fiestas descontroladas todos los días hasta las 5 de la mañana. Es imposible que yo haga fiestas descontroladas hasta las 5 de la mañana porque yo me levanto a las 5 de la mañana salvo que pase de largo cosa que no hago. No da. No, no, no me da el cuero. Ya tengo casi 40 años. Entonces, los medios, muchos medios, portales webs como ADN, Publimetro reproducen la polémica en Twitter pero no te llaman a ti por teléfono. Y eso creo que es una práctica del periodismo bastante desleal y bastante antiética. De hecho, hubo una nota en el portal de ADN que la nota terminaba diciendo estamos esperando que Roberto haga sus descargos en sus redes sociales. Y a mí en periodismo me enseñaron otra cosa. O sea, yo no puedo esperar a que tú escribas algo en tus redes sociales. Tú tienes mi número todo el mundo tiene mi número me llamas, me mandas un WhatsApp y yo siempre contesto. Pero eso de que estamos esperando a ver si dice algo porque yo no me muevo del escritorio esperando a que él escriba algo eso me parece bastante antiético cuando el titular decía el indeseable del barrio y ni siquiera me diste el derecho a defenderme. Pero usted no la lleve en la nota si no lo quiere contactar. O por último pone tratamos de contactarlo pero no nos contestó pero ellos jamás trataron de contactarlo. Y yo hice un descargo al día siguiente diciendo bueno, si de verdad los ruidos generaron molestia pido disculpas pero también aprovechar hacer una crítica a mis colegas que a veces por un par de clics más por un par de likes más ponen titulares muy rimbombantes donde muchas veces no tienen que ver con la noticia en sí y no te dan la posibilidad de defender. Pasaron 10 minutos de ese tweet y me llamaron de ADN diciendo bueno, te damos derecho a réplica. Y yo le dije no, ya es muy tarde ya pusiste un titular así que tuvo 80.000 retuits y ya es muy tarde o sea, a mí no me sirve entonces eso y eso pasa todos los días es muy habitual que determinados portales webs publiquen noticias en base a un tweet a la funa de un vecino anónimo y sin sustento alguno así que eso da un poco de lata y no lo digo por mí lo digo por el periodismo en general cada vez no como toda la publicidad ha mutado hacia los sitios webs y los sitios webs así como nosotros vivimos del rating ellos viven de las interacciones del click de los likes de los comentarios de las interacciones eso hace que a veces el titular más ribombante llame la atención y obtenga esos famosos clicks y pucha es una lástima porque eso ha llevado a conductas antiéticas que no estoy de acuerdo y en lo personal eso ¿cómo te afecta por lo mismo que te preguntaba adelante porque estás en tu lugar seguro donde decidís hacer un carrete como lo puede hacer cualquier persona con tus amigos como lo hace cualquier persona insisto y eso se ve traspasado por un video que graba un vecino te sentís un poco como invadido me imagino un poco claro que publica en la dirección de tu casa y un video de tu casa la verdad que no es agradable bueno también me vine a meter justo estoy viviendo en un departamento que está muy expuesto pero es pero está hermoso porque a mí me gustaría vivir acá y hacer los carretes que estoy como que vamos a tapar un poquito más acá vamos a tapar para que no se apren tanto pero bueno yo creo que son los gajes del oficio pero has pensado en cambiarte de repente no, no no todavía no ha sido para tanto no, no, no aparte he viajado tanto este año que he estado poco era el carrete más encima era la vez no, hicimos uno antes que fue la inauguración del departamento donde invitamos mucha gente ese carrete fue ese carrete fue un carrete carrete porque ahí inauguramos el departamento vinieron 40 personas pusimos música había harto trabajo ese fue un carrete pero en el que me funaron fue una sopa de 10 personas entonces por último si me van a funar es cuando haga uno bueno vamos a hacer uno bueno vamos a hacer uno sí, sí, están invitados obvio ya, bueno no, no he pensado en cambiarme creo que son los gajes del oficio o sea, estás expuesto tienes un trabajo que es público hay gente que te tiene buena hay gente que te tiene mala tal vez ahí alguien que me tiene mala tal vez si te tiene buena dice bueno le vamos a perdonar la vida mira mientras eso no repercuta en forma negativa en mi trabajo o en la opinión que pueden tener mis jefes de mí está todo bien mientras a ver yo hice un carrete en mi casa no hice nada de malo entonces mientras la persona mi empleador se dé cuenta de que en el fondo yo también tengo derecho a divertirme como cualquier otra persona está todo bien si eso ya llega a tener repercusión en mi trabajo y alguien me dice oye Roberto es que no hagáis más asados ahí ya ahí ya tenemos un problema pero no ha pasado gracias 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 gracias